Saludarlos y acompañarlos como cada ocasión en este viernes iniciamos ya fin de semana y vamos a enfocarnos en lo más relevante que es Orlen, esta tormenta tropical que se mantiene a unos 440 kilómetros al suroeste de Manzanillo. Observamos su posición actual todavía con un movimiento hacia el noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Acaba de destacar que actualmente tiene vientos de 95, sus rachas alcanzan 115 y esperamos que recurve para estarse dirigiendo directamente hacia las costas del país. Atención hacia Sinaloa, hay que estar muy pendientes de avisos, de alertas y por supuesto recomendaciones de autoridades. A pesar de que esperamos que se intensifica categoría 2, se estima que toque tierra como una tormenta tropical. Pero eso no baja los riesgos en cuanto a las lluvias que se pueden estar presentando desde luego. Si hablamos de Ciudad de México, hoy con 22 grados, el cielo parcialmente soleado se mantiene dominando. Sábado y domingo, 23 a 24, no hay cambio, se mantiene bastante estable, bastante tranquilo. El panorama y para Monterrey, despejado, muy seco. Sábado y domingo, también con condiciones de cielo soleado y máximas entre los 31 y los 32. Guadalajara, parcialmente soleado, hoy llegando a los 28. Y para sábado y domingo, entre 29 y 30, con condiciones de cielo soleado. Este es el reporte, más información para usted. Un poquito más adelante.